Hola, hola, va. Vendos, esta rola se llama Eres mi historia de amor, así que agarra a tu pareja, cántasela al oído, báilala con ella, porque esta está prendida. Eres mi historia de amor. Vendos, esta rola se llama La comisión es mi vida, no te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir. No te puede vivir, no te puede vivir, no te puede vivir. 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 No es solo para ti También es amor Si me llego de vos Y me llevo aquí Que estaré Un aplauso para nuestra amiga Navarra Que se aventó una rola con nosotros Que chido por las mujeres recontroladas